Hola y bienvenidos a Momentos con Maestra número 14, yo creo, yo creo, 14. Hoy es viernes, Friday, hoy es viernes y Bebe Loco tiene, tiene un juguete nuevo, mira, juguetes. Un juguete, teléfono, un juguete, otro juguete, sí, otro juguete de Maui, de nada. ¡Ah! Bebe Loco, aquí está, diles hola. Bebe Loco tiene un juguete nuevo, es un avión. Es un avión, es un avión. Los aviones vuelan, vuelan. Los aviones vuelan, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Es correcto, Memphis? El esposo loco, Paul, hace, hace el avión. Es un avión, no de plástico, es de papel. Un momento. I feel like it's standing up. El pelo del esposo loco es un poco loco. Mira. Esposo loco, me gusta tu pelo. El esposo loco hizo, hizo el avión. A ver. ¿Fue la? ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Oh, no! Memphis, mira el avión. Oh, es una parte importante. ¡Ah! ¡Oh, qué desastre! Es un avión terrible. Terrible. Memphis, ¿te gusta? ¿Te gusta tu avión, tu juguete nuevo? ¿Te gusta? Oh, sí. A Memphis le gusta. Oh, no. ¿Te gusta tu avión? ¡Ay, no! Memphis. Memphis. Tu juguete. ¡Oh, no! El avión está roto. Oh, oh, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pobrecito avión. ¡Diles adiós, Memphis! ¡Adiós! ¡Diles adiós! ¡Good boy! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, ragaz! ¡Gracias!